Este es el exitoso Renault Logan en su segunda generación. Exitoso porque se ve casi en cada esquina. Te voy a hablar de todos los ángulos, desde los detalles exteriores hasta las cosas buenas y malas. Logan y Sandero son lo mismo, solo cambia el diseño de la parte trasera. Este video aplica hasta los modelos 2020, porque en adelante tienen detalles en el equipamiento, seguridad y en carrocería que antes no estaban disponibles. Comenzando con el exterior, en la parrilla, a cada lado del rombo, líneas cromadas. En el bumper lleva exploradoras, rim 15 bitono, direccionales en los espejos, freno trasero de tambor, atrás tercer stop, apertura de baúl oprimiendo la chapa. Y la clásica antena de Renault en el techo. Esta es la versión Intense, el más full, en lo que varía con las otras versiones es que de 16 válvulas pasa a 8. Y detalles como las exploradoras, diseño y material de los rines, que los vidrios eléctricos, que el radio de pantalla, pero en general son lo mismo. La verdad es que en esta generación el diseño mejoró mucho, tiene muchas más curvas y líneas más suaves. La anterior generación parece una caja de zapatos. Los materiales de las carteras es plástico duro, con algo de cromo que asoma en la manija. Y la cogera de la puerta que se desajusta muy fácil, siempre cruje. El Villaret también en su totalidad es de plástico, que con más de 60.000 kilómetros y 4 años de guerra, no presenta desajuste. La tapicería es de tela con bordado blanco. En el equipamiento tienen los vidrios delanteros eléctricos, espejos eléctricos, sensor de parqueo, pero solo es alerta sonora. Dirección hidráulica, tiene comandos para el radio detrás del timón, para contestar llamadas por Bluetooth, subir o bajar volumen. Y abajo el botón OK, columna de dirección con ajuste en altura, el tablero de instrumentos con tacómetro y velocímetro análogo. No tiene medidor de temperatura, con una pequeña pantalla que muestra el nivel de combustible, kilometraje y la hora. La info se cambia en el botón de la punta del control del parabrisas. La silla del conductor totalmente manual, regulable en altura para acercar o alejar al timón. Y una incómoda manija para reclinar el espaldar. El hueco del villaret es un portagafas. Consola central con acabado, negro piano y borde tipo cromado, pero no lo es. Las salidas de aire también con un borde tipo cromo, con la posibilidad de cerrar el paseo de aire. Bloqueo central, pantalla totalmente táctil de 7 pulgadas. El Driving Echo es un asistente que evalúa si la conducción es buena para ahorrar gasolina. Califica por medio de estrellas diferentes ítems. Muestra información del recorrido, como consumo medio, velocidad media, distancia sin consumo y da algunos consejos para ahorrar gasolina. Como el aceite que se debe utilizar y califica con estrellas la aceleración, los cambios de marcha y la anticipación, que es usando el freno de motor, que en este caso es quitando el pie del acelerador. Tiene GPS, Bluetooth, ajustes generales de pantalla, brillo, fondo, entre otras cosas. También para configurar el audio a gusto personal. Tiene entrada USB, el aire acondicionado es automático a la derecha, toda la botonera para el ajuste del aire. Vidrios eléctricos traseros, bloqueo de los vidrios, más abajo doble portavasos. Salida 12 voltios, transmisión mecánica de 5 velocidades, aunque también hay automáticos con una vieja transmisión de 4 velocidades. Este espacio sirve para monedas o tarjetero. Luz de lectura independiente y ambos parasoles tienen espejo de vanidad. La guantera es bastante grande, tiene buen fondo, allá se ve la entrada para conectar el escáner al computador. La llave es sencilla, con el rombo a un lado y en el otro los botones del bloqueo central, con el llavero de la alarma. El espacio para el copiloto es muy generoso, las rodillas quedan bien lejos del villaret y se puede estirar las piernas como uno quiera. Para los pasajeros atrás también es muy bueno, sin quejas, rodillas lejos de las sillas delanteras, con bolsillo al frente. La altura del techo es muy buena, el techo queda lejos de la cabeza, tiene las tres cabeceras tipo coma, lamentablemente no hay descansabrazos. Con cenicero o un portavasos para los pasajeros. El baúl es de los más grandes del segmento, con 510 litros de capacidad, la verdad es grandísimo, con las sillas abatibles 60-40, ampliando la capacidad a 1.257 litros. Esta es una de las fortalezas del Renault Logan, el espacio interior. En seguridad, si bien no es grave grave, sí es mala. En la prueba de choque para América Latina solo tiene una estrella, aunque la estructura y los parales a simple vista no se deforman tanto, es inseguro. Tiene dos bolsas de aire, frenos ABS y repartidor electrónico de frenado. Sistema ISOFITS para las sillas de bebés y alerta sonora de olvido, cinturón de seguridad para el conductor. Con respecto a la altura, es muy buena para hacer un sedana. Es alto, tiene un buen ángulo de ataque, no se sufre por rayar el bumper en una rampa o de golpear los estribos. Muy bueno hasta para las vías sin pavimentar. Tiene amortiguador en el capot. No es necesario buscar el palito que lo sostiene. El Logan lleva un motor 1.6 litros, 16 válvulas con 105 caballos de fuerza, 8 válvulas con 85 caballos de fuerza. La verdad es que hasta las 8 válvulas se mueve bien, tanto en ciudad como full cupo en carretera. Sin mayor problema, le sigue el ritmo a los motores 2.0. Es de mecánica sencilla y sin tanta electrónica. El consumo en ciudad, según nuestra experiencia, es de 50 kilómetros por galón, aproximadamente 7.5 litros por 100 kilómetros. Muy buenos números para hacer 1.6 litros. Hasta ahorrativo es. El manejo es bueno. Hasta el clutch y el control de cambios es suave. La dirección hidráulica sí es dura al compararla con otras direcciones hidráulicas de otras marcas. Las direcciones hidráulicas de Renault no son las mejores en confort. Todos los botones a fácil alcance. Lo único que es cansón es que los botones de los vidrios traseros estén adelante, porque los de atrás tienen que pedir el favor que los suban o los bajen. Con buena visibilidad en el rango visual. Aunque en el video no parece, el retrovisor es pequeño y los parales traseros son algo gruesos, pero no limitan la vista, ya que están más bien casi rectos a los costados. A pesar de que es alto y atrás tiene la suspensión semi-independiente, para más es el Mazda 323, que fue diseñado hace más de 30 años y ya trae suspensión trasera independiente. El Logan es suave y estable. Cosas buenas del Renault Logan. El espacio interior es muy amplio para todos los ocupantes y el baúl grande, perfecto para las necesidades de una familia. Muchos se quejan del Logan, pero a mí me parece que su mecánica es agradecida. Nunca he tenido problemas con un Logan. Solo los cambios por desgaste que toca hacer con más de 70.000 o 100.000 kilómetros. Pastillas, batería, amortiguadores, soportes del motor. Pienso que no es de fallas graves y que no tenga tanta electrónica es otra ventaja por su mecánica sencilla. Eso sí, en algún momento habrá que cambiar algún repuesto serio del motor, pues es una máquina y las máquinas se desgastan y dañan. Los repuestos son baratos. Antes de quejarse hay que mirar precios de otras marcas como Ford, Mazda o Nissan. Es muy comercial, tanto para reventa como para comprar repuestos. Se le consigue de todo. En las cosas malas, la seguridad es un punto débil. Aunque mejoró respecto a la generación pasada, aún es regular. Y no lo digo yo, lo dice la prueba de choque. Como mencioné, la suspensión trasera es semi-independiente. Y cuesta creer que un vehículo de hace más de 30 años tiene mejor suspensión que un 20 años más nuevo. Como siempre, Mazda sorprendiendo con sus detalles funcionales. Sin medidor de temperatura. Parece que se les acabó el presupuesto al diseñar el tablero de instrumentos. Y decidieron suspender el medidor de temperatura. Cosa que es muy importante porque aquí prende el testigo de temperatura, que es color rojo. Pero cuando se prende, ya hay daños por la alta temperatura. La competencia directa es el Chevrolet Sale, que es otro de amores y odios. Tengo que hacerle video. Pero de una vez digo que el Logan es mucho mejor que el Sale. Tanto en diseño, espacio interior, potencia, altura y calidad de los materiales. El Logan es muy superior. El Logan es muy buena idea cuando se piensa en algo simple para ir de punto A a punto B. Con un buen espacio para llevar a la familia y buen baúl para el mercado y maletas cuando salga viaje. Además, para el motor que tiene es ahorrador en gasolina. Para trabajar en plataformas de transporte, también funciona muy bien por sus características. Pero para los que piensan comprarse un Logan para eso, les digo que es mejor un motor 1.0 o máximo 1.2. Hace mucha la diferencia con el tema de combustible al andar todo el día. Ficha técnica y precios en la descripción del video. Si te gustó el video y lo más importante, si te sirvió, deja tu like. Considera suscribirte para no embarrarle al comprar tu próximo vehículo. Nos vemos en el próximo video.